Hoy vamos a hablar de las cualidades y características que tiene el 9.31 de Splendor Color en su primera versión. Este tinte tiene muchas cualidades que son sumamente positivas a la hora de desarrollar el tono sobre un fondo en decoloración y hasta en la cobertura de canas. En este video vamos a ir desarrollando cada uno de esos puntos fuertes para que vos sepas aprovechar estas características del producto. Es muy relevante que comprendas que el nivel de matiz que aporta el 9.31 es de un efecto ultra natural. Otorgando lo que estamos viendo en el video como resultado sobre un fondo en decoloración de 9 proporciona buena cobertura, buen efecto de matiz en complemento de parte del reflejo punto 3 y un ligero efecto complementario del punto 1 que acompaña de manera secundaria. Esta nomenclatura de tono beige, cálido pero ligeramente frío en su segundo matiz de connotación, nos da una personalización única. Increíble para tonalidades de contrastes en mechas o reflejos como lo dijimos anteriormente. Pero también tiene una particularidad única dentro del nivel de cobertura. Todos sabemos en el mundo del color que hay ciertos niveles de tonos que tienen más o menor cobertura. Dentro de todo lo que es la gama de tintes, los tonos naturales son los que cubren 100%. Pero el 9.31 tiene una gran cualidad dentro de la cobertura de la cana, ya que puede cubrir los cabellos blancos hasta en un 80% trabajando el tinte de por sí solo. Esto es gracias a su pigmento de aporte a nivel de pigmentos polivalentes, que es justamente el reflejo complementario punto 3 que está en posición primaria dentro de la nomenclatura. Esto nos permite tener adhesión de cobertura de parte de la base en lo que es el desglose del 9 y el coma 3 que tiene efecto predominante tiene esa polivalencia de cobertura, dándonos soporte y sostén a la hora de cubrir los cabellos blancos. Por otro lado, el punto 1 nos va a acompañar ligeramente para enfriar cualquier tono subyacente que sea indeseado. En ese caso, cualquier tonalidad cálida que nos quede como efecto secundario podemos neutralizarlas para obtener tonos fríos como el que estamos viendo en el video. Recordad que esta tonalidad para trabajarla sobre fondos en decoloración se trabaja con 10 volúmenes durante 15 o 20 minutos de exposición, dependiendo del desarrollo que vayas viendo vos en el proceso. Y para hacer la cobertura de la cana se trabaja con 20 volúmenes de peroxio. Lógicamente que dependiendo del porcentaje de canas, recuerden que es hasta un 80% de cobertura. Si tienes un 100% de canas te voy a recomendar que trabajes un porcentaje adicional de tono natural para dar el sostén de complemento y obtener grandes resultados.